Bueno, Liberto es un futbolista de banda izquierda, un jugador de velocidad, de uno contra uno, de borde, puede jugar en toda la banda izquierda, puede también en un momento dado meterse por dentro y hacerlo. Es un jugador que viene procedente del Albacete, el año pasado realizó una temporada magnífica también en Lleida, ya estuvimos en verano intentando incorporarlo y el chaval tenía ofertas de segunda y es normal que al final decidiera ir a segunda división. Es un futbolista que yo creo que nos viene bien después de la salida de Mustafá para tener las bandas cubiertas en cualquier situación que nos pueda ocurrir y sobre todo desearle mucha suerte, darle las gracias por haber decidido venir aquí cuando tenía muchas ofertas de segunda vez y al final, pues casi desde el principio, tenía claro que quería venir, ayudarnos y estoy muy agradecido. Muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Hola, Liberto, Rubén, González, Tarenacer. ¿No habías gozado de continuidad en el Albacete? Quizás también por tu forma de jugar, cosa que sí se puede adaptar muy bien a Lucán. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cómo crees que está siendo tu aclimatación durante estos días? Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer al presidente, a Pablo por estar aquí presente, a Pedro por la confianza depositada en mí. Y bueno, a respecto de tu pregunta, sí, no he podido gozar de la oportunidad ahí en el Albacete en segunda división y este verano también estuve en contacto con Pedro, como él ha dicho, para poder venir aquí. Me surgieron ofertas de superior categoría y no me lo pensé, ¿no? Y este mercado ha vuelto a surgir la oportunidad de venir a la UCAM y sinceramente no me lo he pensado. No sé si la responsabilidad o la presión quizás es aún mayor por llegar en el momento justo en el que llega, sino que el equipo atraviesa una bala racha. No, a ver, responsabilidad tenemos que tener todos, ¿no? Al final somos un equipo grande de segunda división B que queremos ascender a Liga Pro y en un futuro a largo plazo ascender a segunda división y, bueno, todos tenemos esa responsabilidad, yo el primero, por venir, bueno, de una superior categoría y vengo con la humildad que tienen todos mis compañeros para intentar aportar mi granito de arena para subir a playoff, a la segunda B Pro y después a segunda división, ¿no? Ya te pudimos ver el otro día en tu debut, pero para los aficionados de Murcia que a lo mejor no te tengan todavía tan asociado y familiarizado, ¿cómo te defines y cómo te gusta moverte por el campo? Bueno, siempre suelo decir que a mí me gusta que me defináis vosotros, ¿no? Que me define a la gente cuando me vea en los partidos y a partir de ahí opinar, pero bueno, si me tengo que definir, como bien ha dicho Pedro, soy un jugador bastante vertical, soy un jugador, creo que soy rápido, creo que tengo un desborde, creo que tengo un buen centro y sobre todo trabajo, ¿no? Al final voy a aportar mi generosidad, mi solidaridad al equipo, en donde el míster crea oportuno que yo puedo ser eficaz al equipo, pues ahí estaré, ¿no? Daniel, desde tu punto de vista que llegan nuevo y quizás puedes ver las cosas con otra perspectiva, no sé qué piensas que le puede estar pasando al equipo en este momento. Bueno, ya lo ha comentado Pedro, ¿no? Que al final estos momentos los pasan todos los clubes, ¿no? Espero que este momento malo o negativo que pasamos este domingo y el anterior se quede ahí y a partir de este domingo que viene un bonito partido, salgamos hacia adelante y se quede en eso, ¿no? En un pequeño bache, una pequeña mala racha y a partir de ahí, pues sigamos para adelante. ¿Qué objetivos te marcas en el personal? Bueno, a nivel personal pienso en seguir mejorando, en seguir creciendo como persona, como futbolista y bueno, pero yo solo pienso ahora mismo en nivel colectivo, ¿no? En sacar a este equipo de segunda división B e intentar llevarlo a segunda división que por gente, por ciudad, se merece estar ahí arriba en el mundo profesional, ¿no?